¿Qué hay en la mesa? ¿Qué hay en la mesa, Roxy? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, mamá? Una pelota, una pelota, mira, una pelota de tenis, como el tío Santiago. Una pelota de tenis, agárrala, pues, agárrala, agárrala. Anda, Roxy, la pelota, la pelota. No, yo no te voy a ayudar. Le encantan las cosas nuevas.